Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más En el nombre de Jesús arrancamos esta mañana Y el estudio que voy a dar, les voy a hacer un estudio Se llama lo que la Biblia nos enseña de la muerte de Cristo A medida que voy desarrollando el tema La gente de comunicación me va a ir ayudando Y va a ir poniendo los ítems que vamos a tocar Porque es un estudio bíblico No es mío, la estructura la quité De un pastor llamado John Stott De un libro que se llama La Cruz de Cristo Recomendadísimo, léanlo Estúdienlo, es muy sustancioso Pero lógicamente Es la estructura Todo lo demás, a lo mejor voy a ir aportando Lo que el Señor habló conmigo Pero la estructura, por un tema de honestidad Intelectual o espiritual No es mía, es de este siervo del Señor Nosotros tenemos que entender ya que hoy tenemos la Santa Cena Y esto es lo que recordamos hoy Lo que la Biblia nos enseña es la muerte de Cristo En primer lugar, Cristo murió por nosotros El primer punto que vos tenés que saber ¿Por quién Cristo murió? ¿Por un accidente? ¿Por una casualidad? ¿Murió porque tenía lo que morir? Ya que nació en cuerpo carnal Tiene que morir todo lo que nace en la carne ¿Por qué Cristo murió? Bueno, Cristo murió por nosotros Fue una muerte necesaria Fue una muerte voluntaria Necesaria Escucha, cada palabra es estratégica Es necesaria Es voluntaria Fue una muerte necesaria Escúchenme gente Necesaria Decimos que comió necesaria Fue voluntaria Decimos que voluntaria ¿Qué significa? Él quiso No tenía por qué Es que él se veía obligado a morir Dios Esto dice la Biblia No se ve obligado a morir por nadie Él es Dios El hombre falló Dios no murió por los ángeles Dios no murió por los ángeles Dejó que cada uno tome su decisión Los que tomaron la decisión correcta Quedaron eternamente en su presencia Que son el dos tercios Y los que no Se perdieron eternamente Y ya no hay salvación para ellos Tomaron su decisión Ellos conocían a Dios Sabían quién era Dios Entonces Murió voluntariamente Por amor al ser humano Algún ángel reclamaría Y diría ¿Por qué no moriste también por nosotros? Pero Dios es Dios Él es soberano Él quiso morir por el ser humano Y lo hizo Fue un acto altruista ¿Qué significa altruista? Por nuestro propio bien No por su bien Y Jesús dijo Que él iba a entregar su vida Por las ovejas Dijo Por el pan Por el pan Por el pan Que vamos a partir Este es mi cuerpo Que por vosotros He entregado Y ahí vamos a Lucas Tercer libro Del Nuevo Testamento Versículo Perdón Sí Capítulo 22 Versículo 22-14 Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y con él los apóstoles Esta es la última cena Y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con vosotros Esta Pascua Antes que padezca? Miren Ya sabía lo que iba a acontecer Él miraba para adelante Porque os digo Que no lo comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Y habiendo tomado la copa Dio gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo entre vosotros Porque os digo Que no beberé más Del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios Venga Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió y dijo Diciendo Y les dio diciendo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí De igual manera Después que hubo cenado Tomó la copa Diciendo Esa copa Es el nuevo pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Mas sea aquí La mano que me ha entregado Está conmigo a la mesa Bueno ahí hablaba ya de Judas Cristo murió por nosotros Fue un acto voluntario Y necesario No había otra manera Si Dios iba a reconciliar La humanidad con Él Fue un acto altruista Lo hizo porque Él quiso Por nuestro propio bien No por el suyo Dijo Como hemos leído Que entregaba su vida Por sus ovejas Dijo del pan Este es mi cuerpo Que por vosotros He entregado Estos son verdades Fundamentales Para que tu fe Tenga algo realmente Sólido El segundo punto Cristo murió por nosotros Para llevarnos a Dios Cristo murió por nosotros Para llevarnos a Dios Mientras aparece eso En pantalla Busquen Primera de Pedro 3.18 Cristo murió por nosotros Para llevarnos a Dios Primera de Pedro 3.18 Hacia el final ya de la Biblia Dice Porque también Cristo Padeció una sola vez Por los pecados El justo por el injusto Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad Muerto en la carne Pero vivificado en espíritu ¿Por qué Cristo murió? Para llevarnos a Dios ¿Estamos de acuerdo? Su muerte Según la Biblia Nos reconcilia con Dios Pues Él paga por nosotros Nuestros pecados Él paga La deuda ha sido cancelada Y ya nada impide Que podamos acercarnos a Dios El tercer punto Uno dirá Pastor Pero no me voy a acordar De todo esto Sí te vas a acordar Porque si estoy predicando Es para que queden las redes En YouTube Y vos después Al buscar este estudio Lo puedas leer Y aprender Porque estamos acá Para aprender La palabra de Dios Hay veces que uno Es como un buffet Hay de todo tipo De comida Según la necesidad Los dos últimos domingos Por ejemplo Estuve dando un mensaje El mensaje Algo así No tan teológico Pero sí algo más De principios Pero hoy estoy dando Un estudio bíblico ¿Verdad? Un estudio bíblico Que tiene que ver Ya con la teología Entonces Cristo murió Por nuestros pecados Es el tercer punto Cristo murió Por nuestro pecado El pecado Era el obstáculo Que impedía Que podamos acercarnos A Dios Vamos a leer Romanos 3.23 Dice Por cuanto todos pecaron Fueron destituidos De la gloria de Dios Todos hemos pecado Y hemos sido destituidos De la gloria de Dios Así que Cristo murió También por nuestros pecados Este es un versículo Clave de la palabra de Dios No hay alguien Que pueda decir Yo no he pecado Y el pecar No impide verla a Dios El pecar Hace que parezca Que Dios no existe luego Y hay gente luego Que dice que Dios no existe Hay gente que hasta Te puede probar Que Dios no existe Hasta ese punto Llegó su delirio Hay gente que Dice que Dios existe Pero vive como si Dios No existiese Hay gente que dice Que Dios existe Tiene una religión Pero no conoce Realmente a Dios ¿Se acuerdan Simón? ¿Verdad? Pero muy poco hay Dice la Biblia Un remanente Remanente del borde Solamente ¿Verdad? Donde esperemos Que todos estemos incluidos Que dice que conoce A Dios Que sabe Quien es Dios Que teme a Dios El cuarto punto Es que Cristo murió Nuestra muerte Ese es el cuarto punto Cristo murió Nuestra muerte Vamos a leer Romanos 6.23 Porque la paga Del pecado Es muerte Más la dávida De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús ¿Qué significa esto? Te voy a poner Un ejemplo De este versículo Que no se te olvide Romanos 6.23 La paga Del pecado Es muerte Es como que Una persona Va caminando Por un camino Mirando Una ciudad celestial Gloriosa Preciosa Perfecta Bella De oro Las calles de oro De perlas Inimaginable Algo muy glorioso Demasiado pleno Y va caminando Diría Encandilado Por esa gloria Que tiene enfrente Y encima Otra vez Dice la ciudad Acá Uno llega Entra Y disfruta Gratis Pero por el camino Un mendigo Harapiento Sucio Maloliente Lleno Lleno De harapos Sentado Al costado Lleno De miseria Como por ahí Podríamos ver En alguna calle Asunción Y nadie Querría Estar En esa Situación Te dice Y te distrae La mirada Y vos miras Y te dice Vení Ponete ropa sucia Estate enfermo No tengas nada Lleno de miseria Y sentate acá A mi lado Todo el día A estar De balde Mirando Como la vida Pasa Lleno de sufrimiento Dolor Llaga Picazón Incomodidad Miseria Y vos O sea No vos Esa persona Increíblemente Deja mirar la ciudad Y le mira Y le dice Si quiero Y cuando se va a sentar Le dice El mendigo Por un ratito Si quiere estar acá Se paga Y vos Decís Claro Como no Dice Y quita Todo lo que tiene Con tal de estar Así De miserable Quita su cadenilla La paga Del pecado Uno tiene Que pagar Para ser maldecido Pero la bendición Es gratis Y el hombre Prefiere Pagar La maldición Con su familia Destruye su familia Destruye su salud Destruye su vida Espiritual Destruye su salvación Con tal de estar Con el harapiento Y la ciudad celestial Dice Es gratis Así De enseguecido Está el ser humano Para con Dios Todos los seres humanos En mayor o menor medida Pagamos Para ser maldecidos Entonces Cristo murió En nuestra muerte Su muerte Y nuestra muerte Están vinculadas Escuchen Cristo murió Para pagar La culpa Del pecado Ya que la paga Del pecado Es muerte Y la Biblia Dice Que la muerte Del hombre No es Por un hecho Natural Sino penal Lo que la Biblia Esto es teología Es el castigo Por el pecado Por eso Todos tenemos Que morir Alguna vez En la escritura La muerte física Y la muerte espiritual Aparecen como Un juicio De Dios No como Un proceso Biológico Por supuesto Nuestro cuerpo Fue corrompido Y un proceso Biológico Nos lleva A morir La ciencia Te la puede Explicar Mejor que yo Pero básicamente Y más allá Del proceso Biológico Envejecimiento Y muerte La muerte Es la paga El pecado Y como vos Sabes Que todos mueren No importa Su estatus social No importa Su país Su color de piel Nos habla entonces Que si todos mueren Toda la historia Se murió La gente Nadie tiene 200 años de edad Todos mueren Nos habla también De la universalidad Del pecado Por cuanto Todos pecaron Fueron destituidos En la vida de Dios Ahora Lo que Jesús Nos enseñó De su muerte Vamos a hablar Eso es muy importante Mientras nos ponen Ahí en pantalla Vamos a volver A Lucas 22 14 Ya hemos leído Y creo que Esos versículos Tienen que estar ahí Con la Biblia abierta Para que la entendamos Mejor Era el primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Una festividad judía Jesús y sus discípulos Se juntaron Para celebrar La Pascua La cena pascual Dejá nomás Tu Biblia abierta Léelo en tu casa Después No aprovecha ahora Para leer la Biblia Léelo después Solamente los versículos Que te doy El contexto habla De que se preparó El aposento alto Era una cena pascual Era una festividad judía Que recordaba La salida de Egipto Del pueblo de Israel Ustedes se acuerdan Y si no se acuerdan Éxodo capítulo 12 Egipto Esa de Israel Estaba en Egipto Cautivo Vino Moisés Que le liberó Agarra Y el Señor Y el Señor Le dice a Moisés Y Moisés A Aarón A través de ellos Al pueblo Maten un animal Un cordero Sin mancha Con estas características Cómanlo todo Y la sangre derramada Primero lo van a matar Desangrándolo Van a pintar El dintel De las puertas Porque el ángel De la muerte Que va a venir Va a entrar En toda casa Que no tenga La pintura La sangre Pintada por el dintel Porque quiere decir Que hay un hogar Ahí que desobedeció A Dios Desobedeció El mandamiento Entonces iba a entrar Y morir el primogénito Entonces el cordero Moría por el primogénito Era un acto de fe Por supuesto Hoy en día El dintel De nuestra puerta De nuestro corazón Simbólicamente Y la sangre de Cristo Fue la derramada En la cruz del calvario Por nuestros pecados Y cuando el ángel De la muerte En el juicio final Venga a escoger A los que han sido rebeldes Mirará El sacrificio de Cristo En nuestras vidas Si la hemos creído Si la hemos aceptado Si la hemos vivido Y seremos salvos Pero en esta cena Jesús estaba fundamentando Y explicando Personalmente Una de las dos ordenanzas Más exclusivas Al cristianismo ¿Cuáles son? Si a vos te preguntas ¿Cuáles son las dos ordenanzas Más exclusivas De tu fe? Que son absolutamente cristianas Y no de otra cosa Vas a decirle Fácil El bautismo Y la santa cena La santa cena También se dice Y se conoce Como la comunión O como la eucaristía Y la eucaristía No es una palabra católica La eucaristía Es una palabra griega Que significa En el griego Eucharistia Significa acción de gracias El griego te dice Vamos a hacer la eucaristía Vamos a bendecir la comida Un día normal Entonces Sencillamente eucaristía Y digo Esta palabra Uno tanto lo relaciona Porque venimos De contexto católico Pero no lo entendemos Muchas veces Estoy seguro que La mayoría no lo entiende Es del griego Acción de gracias Porque el señor Levantó Agradeció el pan Agradeció el vino Entonces se llama Eucaristía Entonces son las dos Festividades O sea Las dos Ceremonias Que Cristianas Por esencia El bautismo Y La santa cena O la eucaristía Su significado Es la esencia El sumum De la doctrina cristiana Lo que hoy vamos a hacer Es el sumum El extracto De toda la doctrina cristiana Del sacrificio expiatorio De Cristo En la crua del Calvario El vino Representa su sangre El pan Representa su cuerpo partido Y nos deja Tres lecciones Que voy a profundizar Con ustedes Lecciones Básicas Que tenemos que entenderlo Claramente Para todos aquellos Que se consideran cristianos Primero Sencillo La primera lección Es la centralidad De la muerte de Cristo Ahí está en pantalla La centralidad De la muerte de Cristo De forma Escúcheme Clara Porque esto es importante Y le voy a explicar por qué De forma clara Y alevosa Cristo nos enseña Cómo debemos Recordarle Hasta que Él regrese ¿Se acuerdan? Hagan esto en memoria De mí O sea En recordación mía Jesús te dice Te vas a recordar De mí De esta manera Él ya no está Entre nosotros Claro Espiritualmente De sí Pero Él está en el cielo El que está con nosotros El Espíritu Santo Y Él dijo Yo volveré ¿Cuándo? No sabemos Ya pasaron dos mil años Pueden pasar cien años O otros mil años O puede ser hoy Pero entre Dice Cada vez que os reunís Hacerlo esto en memoria De mí Así que Él dejó De una libertad De la cantidad De veces Con que Podamos hacer esto Ya sea en la iglesia En nuestros hogares Entonces Esta es mi sangre Que por vosotros Es derramada Dice por el vino Por supuesto Que estos dos elementos El cuerpo Y el pan Perdón El cuerpo El pan Y el vino Cuerpo y sangre No está literalmente Diciendo Que era su cuerpo Literalmente Físicamente Y su sangre Espiritualmente Sí Pero sencillamente Voy a aplicar esta lógica Cuando Jesús Hizo eso Aún Él no se había sacrificado Faltaba 24 horas O sea que era un acto Por decirlo de una manera Profético De lo que iba a pasar 24 horas después Jesús la tenía clara Él no estaba esperando Que nadie le salve Pero no podría ser Su sangre Literalmente Porque no No dice que Él se cortó Y llenó la copa De su sangre No podía ser Su carne Literalmente Porque era pan Él no se cortó Un pedazo de músculo Para cortarlo luego Y repartir un pedacito A cada uno En ese momento Estaba Cristo Literalmente Vivo en su cuerpo Él literalmente Estaba acá Entre nosotros Y por supuesto No podría tratarse Literalmente De su carne Y su sangre Aparte hay otro problema También teológico Tanto en el antiguo testamento Tanto en el antiguo testamento Como en el nuevo testamento Y miren lo que dice Y miren lo que dice En el antiguo testamento Y a nosotros Eso dice el Espíritu Dicen los apóstoles Los apóstoles Que se reunieron en Jerusalén En el primer concilio De la iglesia Para ponerse de acuerdo Sobre cuestiones doctrinales Porque le apareció Bien al Espíritu Santo Que es Dios Y a nosotros No imponer ninguna carga Más que estas Necesarias A los gentiles A los no judíos Cuatro cosas Que se abstengan De los sacrificados A los ídolos De sangre De ahogado De fornicación De las cuales cosas Si os guardáis Bien haréis Pasarlo bien ¿Por qué dice eso? ¿Por qué la sangre? En los rituales paganos De la antigüedad Se bebía sangre Era fundamental Se mataba un animal Una gallina Una cabra Lo que fuera Y se derramaba la sangre En una copa Y lo bebían literalmente ¿Verdad? En un sacrificio A algún Dios Y era fundamental Entonces Pablo Perdón Pablo y los apóstoles Y el Espíritu Santo Dice Absténganse ustedes Paganos de beber sangre Por supuesto Que no es una cosa Que uno va a su casa Hoy quiero Dame un vaso de sangre Eso te mata O sea Pequeña cantidad No te va a matar Entonces habla de un ritual ¿Me explico lo que te digo? ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Si vos le decías A un pagano No beba sangre Le estabas Anulando y matando Totalmente su religión Es como que nos digan Sigan siendo ustedes cristianos Pero no participen De la mesa del Señor No hagan la Santa Cena Nunca Nos quita todo Porque esa es la esencia Del cristianismo Entonces ¿Cómo puede ser Que el Señor A través de su Espíritu Diga No beban sangre Y podamos creer Dice la Biblia Esto es un estudio Esto es para los cristianos maduros Ah que espectacular Está comiendo Asado con cuero Ahora mismo No está tomando lechita O sea Bien sustancioso Miren Juan capítulo 6 Miren lo que dice Biblia en mano Versículo 54 ¿Qué dijo Jesús? El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Amén Dice también su Biblia eso Amén Entonces ¿Qué te van a decir De repente algunos? Tenés que comer literalmente Y beber literalmente La sangre de Cristo ¿Cómo se hace eso? Si Cristo no está Entre nosotros Bueno A través de la Eucaristía El catolicismo Te enseña eso ¿Verdad? A través de la Santa Cena Te enseñaría por ejemplo El luteranismo Que es la consustanciación Que no se convierte En cuerpo y sangre Literalmente como los católicos Lo enseñan Pero si creen que Como la esponja Está llena de agua Así también Consustanciación Con el elemento Está literalmente La sangre de Cristo Pero yo pregunto ¿Es eso lo que el Señor Quiso hacer? Los reformadores Entendieron que no Incluso Lutero Tuvo inconveniente En entender esto Pero ellos dijeron Algo sencillo Miremos Un texto Sin contexto Es un pretexto Acá dice Que dice El que come mi carne Y bebe mi sangre Pero Jesús No pudo referirse A algo literal Porque la propia ley De su padre Lo prohibía en Levítico El mismo espíritu Lo prohibió En Hechos 15 Así que no puede Contradecirse ¿De qué hablaba? Por supuesto Que hablaba De su sacrificio En la cruz Pero miren Lo que dice El Juan 6.47 Un versículo Antes De cierto De cierto Os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Amén Cree en mí Tiene vida eterna El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Entonces ¿Qué significa Sencillamente acá? Al comparar Estos dos versículos De que Podemos ver Que comer su carne Y beber su sangre Es creer En el sacrificio Que él haría Por los pecados De la humanidad Amén Hay un dicho Que dice Dos cosas Iguales a otra Son iguales Entre sí ¿Me estoy explicando? Dos cosas Que son iguales A algo Son iguales Entre sí Si yo Y mi hermano Somos exactamente Iguales a mi padre Quiere decir entonces Que él y yo Somos también exactamente Iguales Porque los dos Somos iguales A algo A un parámetro Entonces Si dos cosas Son la misma cosa No se contradicen Entre sí Comer mi carne Y beber mi sangre Tiene vida eterna Versículo 47 El que cree en mí Tiene vida eterna Entonces quiere decir Que es lo que Entendió la reforma De que El comer la carne Y beber la sangre De Cristo Es creer en Cristo Ahora Más allá de esto Podemos ver Que la cena del Señor Fue instituida Por Cristo mismo Y que constituye Un acto Conmemorativo Autorizado Por Él Él no hace Énfasis En su nacimiento En su vida En sus palabras Ni en sus obras Él hace énfasis En su muerte Por sobre todas las cosas Quería ser recordado Por su muerte Si es que miramos Los tres evangelios Sin ópticos ¿Verdad? Y lo que dijo Pablo Y la doctrina cristiana Y el primer credo De primera de Corintios 15 Su muerte y resurrección Es el fundamento Del cristianismo ¿Verdad? Eso podemos verlo En primera de Corintios 15 14 Dice Que si Cristo no resucitó Van a nuestra fe Pero para resucitar Primero tenemos que morir No desmayarnos No desvanecernos Por eso es que también Esa teoría Que acá en Paraguay En América Latina No está muy fuerte Aún pero sí En la teología liberal En Europa De que para ser más aceptable El cristianismo A la mente racional Del hombre moderno Cristo sufrió Un desmayo profundo Un coma Y luego Volvió a la vida Eso no es resucitar Resucitar Es alguien murió Y volvió a la vida O si no hubiese Se restableció Hubiese dicho La Biblia Porque se desmayó Pues entonces Se restableció No sé Qué palabra técnica Sería médicamente Que una persona en coma Vuelva a la conciencia No sé Pero eso no es resucitación ¿Por qué insisto en esto? Porque el Islam Enseña que Cristo no murió Que Cristo fue Arrebatado del cielo Para no haber muerte Y que fue Judas El que tomó Dios Dio el aspecto de Cristo Para que él tenga Que morir en la cruz En castigo A la traición Al profeta Jesucristo Entonces eso mata Totalmente La esencia misma De la fe cristiana De la muerte Es piatoria de Cristo Por la cual El Calvario Hasta ahí vamos bien gente ¿Me siguen? El que está Ya más o menos Avesado en doctrina Sé que va a entender Bien lo que hablo El que no tanto Va a ir tomando Su espíritu Algunas palabras claves Y luego va hilándolas Con otras A medida que va creciendo En la fe Y ahí va a ir formando El cuerpo de la doctrina Al cristianismo No están No han venido de vale Tomen alguna palabra Que haya quedado claro La segunda lección Es el propósito De su muerte La primera entonces ¿Cuál era? La centralidad De su muerte Para el cristianismo La muerte de Cristo Era el centro de todo Y ahora El propósito ¿Para qué murió? Y según Jesús Era un nuevo pacto Leyeron Esta es la sangre Del nuevo pacto Mateo Agrega Que la sangre Sería ramada Para remisión De pecado O sea que Acá nos hace Una declaración Sorprendente Dios toma la iniciativa De establecer Con su pueblo Un nuevo pacto Cuya promesa Más grande Es el perdón De pecados O sea la gracia ¿Cuál fue el primer pacto? Éxodo 24 8 Segundo libro Del antiguo testamento Voy a ir rápido Si alguien me sigue Me sigue Si no escuche Éxodo 24 8 Dice Entonces Moisés Tomó la sangre Y roció Sobre el pueblo Y dijo He aquí La sangre Del pacto Que Jehová Ha hecho Con vosotros Sobre todas Estas cosas Ese fue Un primer pacto Para el pacto Tenía que haber Sangre Una tradición Hebrea En aquellos tiempos Era que Cuando vos y yo Hacíamos un trato Por ejemplo Si vos vas a la guerra Mi clan te acompaña Y viceversa Y nos ayudamos Con los recursos Yo te doy Papa, manzana Uva Vos me das Carne, leche Eran clanes Que se reunían Lógicamente En aquella época Había mucha precariedad Entonces Especialmente el problema Eran las guerras Los asaltos Entonces hacían Pactos Con los líderes Entonces los líderes Que hacían Se cortaban acá Con un cuchillo En una ceremonia Solemn Chiquito Y el otro también Y se pasaban la mano Y mezclaban su sangre Ese era un pacto De sangre No podría eso Ser violado Si a mí me atacan Vos me defendés Y viceversa Que simbólico Es que el que a Cristo Le hayan horadado Las manos Como un pacto De sangre De que Él va a cumplir Con nosotros En todo lo que ha prometido Pero ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto Vendría Miles de años después Cientos años después Nomás Ya hubo una primera profecía El pueblo renegó Contra Dios No fue fiel Al pacto de Dios Quebrantó eso Y provocó un juicio Y en el siglo Siete antes de Cristo Hace dos mil Setecientos años Vino el profeta Jeremías Y dijo Vamos a leerlo Jeremías Treinta y uno Treinta y uno Jeremías Treinta y uno Treinta y uno Vamos a leerlo Es aquí Que vienen días Dice Jeremías Vienen días Aún no llegaron Dice Jehová En los cuales haré Un nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto Que hice con sus padres En el día en que tomé Su mano Para sacarlo De la tierra de Egipto Clarito explica Cuál fue el primer pacto Éxodo Catorce Que hemos leído recién Porque ellos invalidaron Mi pacto Aunque fui yo Un marido Para ellos Dice Jehová Pero este es el pacto Que haré con la casa De Israel Después de aquellos días Dice Jehová Daré mi ley En su mente Y la escribiré En su corazón Y yo seré A ellos por Dios Y ellos me serán Por pueblo Y no enseñará Más ninguno A su prójimo Ni ninguno A su hermano Diciendo Conoce a Jehová Porque todos Me conocerán Desde el más pequeño De ellos Hasta el más grande Dice Jehová Porque ahí está La promesa Perdonaré La maldad De ellos Y no me acordaré Más de su pecado El salmista Cuando tuvo Una profunda Convicción De pecado Y de juicio Él dijo Yo voy a perecer Y yo voy a ser Condenado Dijo Bienaventurado El hombre A quien tú No inculpas pecado ¿Quién puede zafar? Si ustedes piensan Y piensan Y lo hacen en serio Que bárbaro Yo soy un pecador Lo reconozco Y va a haber un juicio Y un Dios Extremadamente poderoso Que me va a juzgar A quien no puedo Coimear No puedo hablarle No puedo debatir Con él Porque su debate Empieza diciéndome ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice Los cielos y la tierra? A ella no hay más Debate que hablar Y es real Que hay un lugar De condenación Es real Que ya no voy a tener Una oportunidad Me voy a presentar Delante de él El temor de Dios Y el temor Pero poco a lo mejor Yo diría que poco Han experimentado Esa experiencia En alguna medida Voy a ser juzgado Y condenado Era abrumador Lo que el salmista Sintió Y dijo Si hay alguien Bienaventurado En este mundo Es aquella persona A quien Dios dice No te tendré En cuenta tus pecados Más que el dinero Más que el placer Más que el poder Nadie puede ser Más bendecido Que alguien le diga No voy a tener En cuenta tu pecado Eso dice el salmista Y esa fue la promesa Del no pacto No tendremos En cuenta tu pecado Pero hoy Yo hoy No lo vamos a entender En el nivel Profundidad total Es imposible En alguna medida Buscamos Porque si lo entendiésemos Viviríamos en humildad Viviríamos en oración Viviríamos en perdón Daríamos la otra mejilla Por ráfaga Porque vamos a darnos cuenta Que nosotros no somos Más que nadie Seríamos humildes Seríamos personas Llenas de compasión De empatía Temeríamos pecar Pasaron 700 años Para que un campesino De Galilea De profesión carpintero Y de vocación predicador Declare en un aposento Declare en un aposento alto Que esa profecía Se estaba a punto De cumplir Con su muerte En la cruz Esta es mi sangre No se olviden Era una copa con vino Pero él decía Esta es mi sangre Que por vosotros Es ramada El nuevo pacto El pacto Que habló Jeremías Hace 700 años Y el pacto Que reemplaza El de Moisés Hace miles de años La tercera y última lección Que nos enseña Cristo Sobre su muerte Es la necesidad A que cada cual Se apropie de su muerte Personalmente Y esto es muy importante Porque acá te dejo Solo en el salón Con Jesucristo Acá estás solo Aquí no hay Alguien que te pueda Hacer el gancho Ni codear Ni hacer el pie Vos delante de Dios En este lugar Y todos salimos Las 559 personas Que hay en este salón Salimos 599 Y te quedas solo Con Dios Y él pone delante de ti Su muerte El tercer punto Por favor Si me colocan La necesidad De que cada cual Se apropie De su muerte Personalmente Te explico Y participamos En la cena del Señor Es importante Entender gente De lo que Jesús Estaba dramatizando En ese momento No estaba hablando De su muerte Para remisión De pecados No solo Le involucraba A él No es que Él no me iba a morir Todos Jesús dijo De su cuerpo Por vosotros Es partido Escuchen Y por su sangre Dijo Por vosotros Es derramada Y en Mateo 26 28 dice Que por muchos Es derramada O sea No solo por esos Doce que estaban Ahí presentes Sino por Todos los que Creerían Y agrega ¿Para qué? ¿Por qué motivo? Para remisión De pecados Remover pecados O sea Para que nuestros pecados Sean removidos Quitados Ese obstáculo Como un árbol Que tapa un camino Es removido Para que el vehículo Siga caminando Hasta donde tiene que llegar Luego toma los elementos Lo bendice Lo parte Y hace algo Extraordinario Empieza a pasarle A sus discípulos Para que cada uno Tome su parte Y al pedirle En esta obra Digámoslo De esta manera En este Teatro Pero no en el sentido De teatro De mentiras Sino en esta Escena Cuando Él le pasa El pan y el vino A todos Le estaba haciendo Partícipes De esta bendición O sea Ustedes son los beneficiados Dice el Señor Es un pacto De fe De recibir a Cristo Y de alimentarnos Interiormente Por medio De una fe Puesta en Él Es por eso Que Jesús dice En Juan 6 53 55 Y quiero que lo leamos Cuarto libro El Nuevo Testamento Juan 6 53 55 Jesús le dijo De cierto De cierto Os digo Escuchen Si no coméis La carne Del hijo Del hombre Y bebéis Su sangre No tendréis Vida en vosotros El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré En el día Postrero Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come Mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en Él Como me envió El Padre viviente Y yo vivo Por el Padre Así mismo El que me come Él también Vivirá Por mí Vamos a mirar Esto Reiteramos Que pensamos Nosotros Que es De modo Alegórico Porque si se refiere De manera Literal Estaría hablando De canibalismo Lo cual la Biblia Condena También Podemos ver Que la invitación De Cristo A sus apóstoles A comer el pan Y el vino Es una muestra Clara Que no basta Un conocimiento Intelectual De la doctrina Cristiana Para decir Yo soy cristiano Cuando Cristo Nos da el pan Y el vino Nos hace partícipes De su muerte ¿Sabes lo que está haciendo? Él nos está invitando A subir a la cruz Con Él Él muere Por nuestros pecados Pero nosotros Morimos nosotros mismos Para vivir una vida De fe En Cristo Jesús De hecho Esto lo dice Gálatas Pablo en Gálatas 2.20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y Pablo no estuvo En esa escena Como nosotros Tampoco estuvimos Y ya no vivo yo Ya murió Pablo ya murió Más vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne O sea que En este cuerpo físico Lo vivo En la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Entonces yo muero A mis deseos Egoístas Muero A mis deseos Pecaminosos Muero A mis propios Proyectos de vida Sin ponerlo Bajo la sombra De Cristo Es una muerte Es una muerte ¿Qué vas a hacer? Ya conté Varias veces La historia De San Agustín Verdad que Él era un hombre Repromiscuo Luego se convierte Y se convierte De una manera Tan radical Pero él siempre Habló De que su mayor Lucha Era el sexo Pero él decidió Entregar esa área De su vida Para dedicarse Al celibato Y al estudio De la palabra Pero no dejó De luchar Con esa tentación Cuando en el mercado Se encuentra Con una ex amante De él Le tiembla todo La mujer Se percata De su presencia Él se percata Que la mujer Se percató De su presencia Se tapa el rostro Se da vuelta Y empieza a caminar Presuradamente Entre la gente Para evitar la tentación Porque él decía La Biblia Y dice Huye De la fornicación No dice No enfrente No la peleen No esté ahí reprendiendo Huye Corre Es sencillo Como ellos lo entendían La Biblia Dice esto Y lo hacemos Huye No es que dice Bueno mira pastor Esta mujer Tenemos que ganarle Para el Señor Sé que me está tentando Yo sé también Pero quiero hablarle Más de Cristo Hasta que venga a la iglesia No a otro lugar La se llaman a la iglesia Está seguro Y vos sabés Cuando una mujer Te tienta Y vos sabés Señora Cuando un hombre Te tienta No se juega Con eso Destruye todo Se corta Y le dice La mujer Agustín Agustín Y él no le escucha Pero no se hace el tonto Y sigue Agustín Y la otra le sigue Porque así el diablo Nos sigue Nos sigue Nos tienta Por todos lados ¿Qué tienes? Vamos a hablarnos más Eso es tan débil No Corre Agustín Corre Hasta que la agarra La mujer Y dice Agustín Agustín Soy yo Le dice Ella soy yo Diciéndole No me reconocé Acaso Soy tu amante Y cuando Agustín Escucha soy yo Él se da vuelta Quita la capucha Y le dice Sí ya sé que tú eres tú Pero yo ya no soy más yo Vos seguís siendo vos Por eso está en lo tuyo Yo ya no soy más yo Se vuelve a tapar Se da vuelta Y se manda a mudar Todos los días Tendremos esa lucha En todas las áreas En la ira En el enojo En la queja Pero ya no somos más nosotros Entonces vamos a leer Lo que ocurre Cuando alguien entiende Esto es 1 Corintios 10 y 16 Dice La copa de bendición Que bebimos Se pregunta Retóricamente El apóstol No es la comunión De la sangre de Cristo El pan que partimos No es la comunión Del cuerpo de Cristo ¿Qué significa comunión? Una común unión Y así como el alimento Al entrar en nuestro cuerpo Forma parte de nuestro organismo Por los nutrientes Que el cuerpo quita de ella Así también Cuando estamos en Cristo Somos uno en Él Yo no puedo más quitar De tu cuerpo El asado que comiste Hace una semana Ya está digerido Ya va a la nutriente A tu torrente sanguíneo Ya no se puede Quitar ese asado No sé cómo sería Es quitar tu cuerpo mismo Porque ella es parte De tu cuerpo Pero también debemos entender esto Y muy claro Tengo que dejarlo Aunque el pan y el vino Representa el sacrificio A la vez Cristo Está espiritualmente De una manera especial En esta ceremonia Que en cualquier otra Por eso es solemne Jesús dijo ¿En qué momento estaría con nosotros? Donde dos, tres se reúnen En mi nombre Y yo estoy en medio Punto Tres amigos se reúnen Para orar Dios está ahí Cristo está ahí Amén ¿Cómo está? Físicamente no Espiritualmente ¿Alguien tiene duda De creer eso? No Si Dios es Dios Ni presente Pero cuando dice Voy a tener una comunudión Y este es mi cuerpo Espiritualmente De manera especial Él está espiritualmente En medio nuestro No es solo pan Y vino Como cualquier otro Pan y vino Que podríamos comer Por ahí Son elementos Consagrados Bendecidos Los consumimos Con fe En una memoria Enfocada En Él En Cristo Que nos fortalece Espiritualmente Y nos alimenta Para seguir caminando Hasta que Él nos llame Un reformador Dijo Y con esto termino Y bendecimos la mesa Creemos que el pan Y el vino Escuchen Creemos que el pan Y el vino Son un símbolo Pero al mostrar El símbolo Se muestra La cosa misma ¿Me explico? ¿O alguien os haría Decir que Dios No mostraría Un símbolo vacío? Si Dios te va a mostrar Algo Es porque algo Muy serio Más aún Un símbolo Decretado Por nuestro propio Señor Jesucristo Así que Cristo está Espiritualmente presente En medio de estos elementos Y esta ceremonia Aunque el pan Y el vino Es pan y vino Espiritualmente Es Cristo mismo Representado En esos símbolos Porque si no creyésemos En eso Tendríamos que creer En la doctrina De la consustanciación Que es que Literalmente Cosas corroborables Fácilmente Que no es así Pero literalmente El cuerpo Y la sangre De Cristo O la consustanciación Pero Jesús nos dijo Yo estaré con ustedes Él dijo Yo estaré en ustedes Entonces Lutero Tenía problemas Para resolver eso Pues le decía Es que Cristo Está en Como el agua En la esponja Mojada Sí, pero Cristo No dijo Voy a estar Con ustedes Voy a estar en ustedes Así que lo más Lo que creó La reforma Protestante Volviendo a la enseñanza Antigua Es que Representaba su Sacrificio Aunque era Él mismo Pero significaba Que lo consuman Los que creen Porque ¿Se acuerdan? El que come Mi sangre Tiene vida eterna El que cree en mí Tiene vida eterna Esto es para alguien Que bueno Por onda No me voy a hacer hoy No Esto es para aquel Que cree Y en esta media 45 minutos Creo que solemnemente Hemos entendido eso Vamos con esta mente Vamos a orar Y en 5 minutos Participamos En la mesa del Señor Todos nos arrodillamos Los que puedan A no ser que nos pueda Por un espacio físico Entonces De manera reverente Inclina tu rostro Pedile perdón De tus pecados A Dios Y también A alguien Con quien hayas pecado Si pecaste De actitud De carácter Con tu esposa Con tus padres Con tus hijos Pedí perdón 5 minutos Tenemos Tenemos y participamos En 15 minutos Nos retiramos Todos ordenadamente Amén Me envuelve sol Con una canción Melodía De tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya Temor Ya no soy Ya no soy un esclavo De temor Yo soy hijo De Dios Ya no soy un esclavo De temor Yo soy hijo Yo soy hijo De Dios De Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamo en ti Me llamo el amor De nuevo nací De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi Fluyó Desde el vientre Desde el vientre fui Ya no soy un esclavo Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo Yo soy hijo De Dios Ya no soy un esclavo Esclavo del temor Yo soy hijo De Dios Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo De Dios Mientras sigues orando Nadie te apura Pero quiero Ir leyendo los elementos La palabra Dicen 1 Corintios 11 23 Porque yo recibí del Señor Lo que también he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Que por vosotros Es partido Haced esto en memoria De mi Asimismo tomó también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta es la copa Del nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebierais En memoria de mi Recordando su muerte Así pues Todas las veces Que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte El Señor anunciais Hasta que el venga Porque estamos diciendo Con esta ceremonia Creemos que Cristo Volverá Porque así nos prometió Es un testimonio La gente al ver Que estamos comiendo El pan y el vino Está diciendo Al comer el pan Esa persona está diciendo Yo partí el cuerpo De Cristo A causa de mis pecados Al beber el vino Esa persona está diciendo Su sangre ramada Fue para limpiar Mis pecados Y al comer Los dos elementos Y a orar Y adorar a Dios Está diciendo Él cree Que Cristo volverá Porque eso Él dijo Eso Él dijo Haced esto en memoria De mí Hasta que Él regrese Y cuando consumamos Este elemento Con una reverencia Total Porque Cristo Está espiritualmente En medio nuestro Y de forma muy especial Volveremos a nuestros lugares A adorar a Dios A hablar con Dios Es un tema Muy reverente En un tiempo De estar de la manito Abrazado La pareja Nada Es un tiempo personal Es vos con Dios Compartimos el pan Porque somos parte De un mismo cuerpo espiritual El vino lo tomamos Porque es un pacto Vertical con Dios Es su sangre Y lo hacemos Con reverencia Nadie se retira Hasta que dentro De 10 minutos Yo bendiga la ceremonia Padre te doy gracias Por este pan Y este vino Símbolo Tu cuerpo Y tu sangre Junto con tus siervos Y tu pueblo Nos ponemos de acuerdo Para bendecir No es solamente vino No es solamente pan Es una recordación Señor De que tú estás En medio nuestro Nadie sería digno De bendecirla Si no es por tu gracia Lo hacemos en fe Y bendecimos el pan Y el vino Y lo comemos Señor Dios En tu nombre santo Amén Podemos ir pasando gente Con mucha reverencia Luego ponemos ahí Los vasitos Me envuelvo el sol Con una canción Melodía de tu amor Aleluya Cantas libertad En mi adversidad Gracias mi amor Hasta que huya Temor No están ahí Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad Y la adversidad Ordenadamente volvemos A nuestros lugares Acá están las letras La canción Oran Reverentemente a Dios Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó Amor Amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Fluyó Desde el vientre fui Recibido en ti Estamos en adoración Podemos seguir orando Adorando Cantando esta canción Me llamó Amor Aleluya De nuevo nací Oh Recibido en ti Tu sangre en mí Fluyó Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo De Dios Ya no soy un esclavo Del temor Yo soy hijo De Dios Ya no soy un esclavo Del temor Una vez más Todos nos paramos Vamos a cantar A Dios Dile Yo soy hijo De Dios A boca llena Vamos a decirlo Nada más Si ya no soy un esclavo Del temor Aleluya Dilo con fe Yo soy hijo De Dios Si Y ya no soy un esclavo Del temor Aleluya Yo soy hijo De Dios Amén, amén, amén Oramos gente Oramos, sí Gloria a Dios Pónganos en pie Todo lo que podamos Y por un tema De tiempo Y Si alguien quiere orar Puede pasar Dentro de un rato Y los que tienen que retirarse Se retirarán Para que el siguiente grupo Estacione su vehículo Padre Gracias te amo Por este tiempo Señor En fe tomamos Esta bendición Padre Creemos Señor Que tú moriste En una cruz Y nos salvaste Y por la fe En ese sacrificio Tú nos limpias Señor Y hacemos ahora Una expresión externa De una fe interna Manifestamos externamente Conmiendo el pan Y el vino Lo que tenemos En nuestro interior De que es tu cuerpo Y tu sangre Espiritualmente Y de que ese sacrificio Se realizó Para remisión de pecados Gracias Y quiero bendecir A este pueblo Que tengamos una semana De victoria Y uno congregacional Que podamos ver Señor Dios Las victorias Que tienes preparado Para nosotros Darnos fuerzas Y bendiga a tu pueblo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Dale un aplauso fuerte al Señor Que Dios te bendiga Que tengas una semana De bendición Pueden retirarse en paz Yo soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios